Amigos, amigas, saludos. Soy Julio Andrade, les saludo desde Quito, Ecuador. Quiero agradecer la invitación de Guillermo Díaz de Colombia por haberme incluido en este Festival NET 2021. También quiero felicitarle a él por esta valiosa iniciativa de juntar diferentes corrientes de la música latinoamericana alternativa, como se lo ha denominado. Mi intervención va a girar en torno a lo que ha sido siempre mi actividad, la guitarra ecuatoriana, la guitarra quiteña, la guitarra criolla. Les voy a interpretar ocho temas de ritmos variados que han sido parte de nuestra cultura popular aquí en el Ecuador. Voy a empezar con el tema coraza, que ha sido un tema de la tradición antigua de nuestras comunidades del norte del Ecuador, de Ibagura. Son varias recopilaciones de temas que se tocan ahí en la festividad del coraza. Continuaría con un pasillo de César Guerrero que se llama El Aguacate, un pasillo conocido en Ecuador y en Colombia también. Luego voy a interpretar un pasillo colombiano del autor Carlos Vieco. Continuaré con el San Juanito Ojos Negros de Misalba, un San Juanito también muy tradicional que no tiene un autor determinado. Es un tema anónimo, digamos. Luego seguiría con el pasillo Amargos Resabios, que es un pasillo de la ciudad de Loja, del sur del Ecuador, de Segundo Cueva Sele. Siempre incluyo en mis intervenciones música de Carlos Bonilla, un guitarrista muy referente aquí en nuestro medio, en nuestra guitarra ecuatoriana. Voy a interpretar el tema Ponchito al Hombro, que es un arroazo de Carlos Bonilla. Continuaría con el aire típico El Mantenedor, se llama. Es un aire típico de Nicolás Fiallos, un autor que tiene ya 100 años de vida aquí en Ecuador. Nos acompaña todavía desde la ciudad de Baños, de Tunguragua. Y para terminar me voy a despedir con el Fox Incaico, un ritmo muy andino, que se llama La Bocina, del autor Rudecindo Ingavenes. Espero que lo disfruten y un abrazo para todos ustedes, hermanos latinoamericanos. La Bocina, del autor Rudecindo Incaico. 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 La Bocina.